El libro de Jorge Montt A Cecilia Morán ya la conocemos porque participó dentro de un grupo de ensayos que corresponde a Lejos del Ruego de las Balas por Rodrigo Mayorga También organizado por el Centro de Estudios Bicentenarios Y esto lo digo porque este libro que también está por el Centro de Estudios Bicentenarios también está apoyado por Fundación Manuel Montt Jorge Montt fue un presidente de Chile Fue el que asumió después de Balmaceda Después que en Balmaceda se suicidó en la Guerra Civil asumió Jorge Montt Y él va a asumir la presidencia y de eso nos va a hablar Cecilia Morán De cómo fue la vida de este presidente de la República Entonces acá tenemos a Jorge Montt Aquí como lo pueden ver es un retrato antiguo de él Aquí está, es un libro grande De aproximadamente 203 Perdón 205 páginas De las cuales el cuerpo del texto son Es 200 Deben ser 200 páginas 190, 195 debe ser el cuerpo del texto Del libro Ya, acá tenemos a Jorge Montt Tenemos aquí a Cecilia Morán Ella, como pueden presentarse ahí, bien Es licenciada en Historia de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile Y Magíster en Historia por la misma institución Entre sus publicaciones se destacan La Edición y Estudio Preliminar de Le Pueblo Geisse De Minicencias Episodios Lugareños Santiago También del Centro de Estudios Bicentenarios Y Sublevación, Tradición y Deserción Militar en la Guerra Civil de 1891 El caso del Ejército Balmacedista 2008 Actualmente desempeña como docente en las cátedras de Europa Moderna Siglo XIX y Siglo XX en la Universidad Andrés Bello Entonces de ahí ya tenemos este libro Que vamos a ver ahora Lo primero es que Este libro es del año 2015 Es del año 2015 Y está hecho por el Centro Estudios Bicentenarios Tenemos acá el índice Bueno, un índice bastante ordenado Con bonita letra Con bonita tipografía Los agradecimientos Y por último El prólogo En el prólogo Se explica Más que nada La idea De Manuel Montt Según Renato Valenzuela Ocarte La introducción Nos explica más o menos que Manuel Montt Es una figura nacional Muy importante Por haber asumido Después de la Guerra Civil Contra Balmaceda Y que su figura Ha sido un poco olvidada Ha pasado a No tiene tanta influencia Como por ejemplo La de Manuel Montt Uno de sus antecesores Una frase Hay que recuperar Mantener y transmitir La memoria histórica Porque se empieza Por el olvido Y se termina En la indiferencia Una frase de José Saramago Esto la hacen En apoyo Para la idea De recordar La figura de De Jorge Montt Bueno Tenemos aquí En este capítulo Que ella se va a centrar En la procedencia En la procedencia De Jorge Montt Nos explica De donde viene La familia de Jorge Montt Y aquí Le explica Que los Montt Pertenecen a una zona De España Una zona de España En la que El apellido Era Montt Pero con una sola T Fue acá en Chile En el que se le agregó La segunda T Supongo Para darle un poco De aspecto más extranjero Ya se habla De cómo llegar Los primeros Montt A Chile Y cómo se establecieron Es una larga familia Y acá Cecilia Yo creo que Muy apoyada Por la fundación Manuel Montt Le da una fuerza Importante A esta A esta recopilación De antecedentes familiares El árbol genológico Este es el escudo De armas De De la familia Montt Entonces Se habla Del pequeño Jorge Del pequeño Jorge Que pertenecía A una familia Que no era tan Central En el sentido De que No vivían En Santiago Sino que vivían En regiones Y por lo tanto No era una familia Tan cercana Al poder mismo Los años de formación En la armada Esta parte Es súper importante Porque acá Ella nos explica Que Jorge Montt Ingresa a la armada Y Ingresa dentro Del curso De los héroes El curso De los héroes Corresponde A un curso En el que Hay varios alumnos Son los héroes Porque de estos Alumnos Estaban Carlos Condel Juan José La Torre Aquí está Arturo Prat Y muchos otros Luis Uribe Que son Muy importantes En la guerra Del pacífico Y que Se convierten Progresivamente En héroes De la armada Por lo tanto Todos pertenecen A este A este A este grupo De estudiantes De la De la escuela Naval Entonces Hay que considerar También que Ellos también Forman parte De la primera Generación De la escuela Naval La escuela Naval Había cambiado Nombres Antes era la Academia De guardamarinas Y ahora Se transforma En la academia Naval Y ellos Son la primera Generación Y más Decimos Son la Generación En la cual Hay una Gran cantidad De personas Que se van a Convertir En héroes De la guerra Pacífica Luego de Salido De la escuela Naval Se lo embarcan En varias Misiones Bueno Resulta que Todas las Misiones En las que Va participando Son misiones Auxiliares No son Misiones Principales Aquí Hay dos Cosas Que mencionar La primera Es que Cecilia Morán Utiliza un Lenguaje Muy Pero Muy Cercano O por Así decirlo Que eleva La figura De Jorge Mon Lo cual es Bastante bien Porque Es un rescate Histórico Pero también Se transforma Como Ser un Súbdito Casi De Jorge Mon En Llamarlo Dono Jorge Mon A Hacer Más Eufemísticas Las frases Para referirse A sus Actitudes Heroicas Cuando En realidad Está Simplemente Cumpliendo Su Trabajo Sus Funciones Entonces Hay mucho De eso Hay mucho En este Cecilia Morán Que hace Que Todo lo que Haga Prácticamente Todo lo que Hace Jorge Mon Es Heroico Todo lo que Hace Es Es Espléndido Todo lo que Hace Es Magnífico Y al final Está cumpliendo Su trabajo Y Las Misiones Que le ponen También son De bajo Perfil Casi Secundarias Y Cecilia Morán Las trata De Transformar Funciones Principales Entonces Aquí Tenemos Varias Funciones Que Manuel Mon Está tratando De cumplir Y Que Trabaja Como Transportista En la Guerra Contra España Él Trabaja Casi Como Transportista De Tropa Lleva Tropa De un lado Para otro Lleva Cargamento De un lado Para otro Lo mandan A expediciones Que en vez De irse Hacia El Centro Del Conflicto O El centro Político Se va Hacia Los bordes Hacia el sur A Macallan Etc Por Por ello Por ello Tenemos A Jorge Mon Cumpliendo Su Deber Y Aquí Cecilia Moral Va Destacando Los Aspectos Pero Más Simple En un Capítulo Dice Ile Pascua Tahiti Magallanes Aptitud De mando Aptitud De mando Fue una Felicitación Que tuvo Jorge Mon Ni Siquiera Fue Algo Así Como Se destacó Valientemente Se destacó Honorablemente No Aptitud De mando Es Lo que Le escribieron En la Hoja Vida Entonces Es Más Que Nada Es Una Apología Pero Demasiado Forzada Lo cual No está Mal Es Un Rescate Histórico Pero Tampoco Está Justificado Tanto Tanta Golocina Entonces Después Nos vamos Aquí Al En Armada Lo cual Es Bastante Triste Porque Apenas Se casa Tiene que irse El día Siguiente Tiene que irse A una Misión Y Él No Duda Y Se Va Entonces Bueno Está Dentro De La Época Las Mujeres Tenían Que Aceptar El Destino Que Les Tocaba Al Asumir Un Matrimonio Con Una Persona Que Era De La Armada Y Que Tenía Que Irse Cada Rato Entonces Un Título Llamado Un Esposo Al Servicio De La Armada Y Luego De Eso Lo Siguiente Es El Capítulo De La Guerra Del Pacífico Ya Aquí Viene El Capítulo En El Que Morano Explica Cómo Jorge Montes Participó En La Guerra Del Pacífico Y Voy Tratar De Ser Lo Menos Subjetivo Posible En Ella Nos Explica Que Jorge Flemont Participó A Través De Su Mando En El Mando De La O'Higgins Que Era Un Boque De De Un Boque De Guerra Un Barco De Guerra Y La O'Higgins Tuvo Una Participación Dentro De La Guerra Del Pacífico De Bajo Perfil Porque No Era Un Boque De 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 Primera Línea No Era Un Boque De Guerra Que Estuviera Punta De Lanza Sino Que Era Un Boque De Apoyo Por Lo Tanto Las Funciones Que Tuvo Jorge Mont En Este Caso Fueron De Apoyo Hasta Ahí Se Entiende Cierto Si Muy Bien Pero Aquí La Manera En Que Lo Explica Cecilia Morán Es Es Resulta Entretenido En Este Caso Aquí Por ejemplo Explica Nuestro Personaje Se Empeñó Brillantemente En El Conflicto Al Que Ahora Hacemos Referencia Y Si bien No Participó En Ningún Hecho Que Le Llevara Al Panteón Heroico No Por Eso Se Deja Considerar El Arrojo Que Demostró Desde El 14 Febrero Hasta El Último Día En El Chile Resultó Victorioso Mont En La Mayoría De Los Casos Actúa Como Apoyo Y Aquí Sus Acciones Comprenden Realizar Sus Funciones Navales Pero La Mayoría De Los Casos Son Adjetivizados Por Morán Como Heroico Como Oh Es Extraordinario Esfuerzo Sin Los Cuales No Hubiésemos Podido Ganar La Guerra El Pacífico Por Ello Hay Que Hacer Una Comparativa Es decir Mientras Pratt Estaba Muriendo En En Iquique Mont Estaba Dando Vueltas Por La Costa Chilena Mientras No Sé Sucedían Todas Las Principales Batallas De La Guerra El Pacífico Tanto Las Marinas Como La Intervención Terrestre Mont Andaba Dando Vueltas Por Aquí Por Allá Persiguiendo Recorriendo Trayendo Gente De Un lado A Otro No Se Asegurando Soberanías Entonces No Importantes Todo Esto Llevaría A Que Mont Tuviera A cargo La O'Higgins Que No Tuvo Relevancia Y Que Por Otro Lado Solamente Obtuvo Funciones De Apoyo Esto Llevaría A Que Muchos De Sus Compañeros Del Curso De Los Héroes Tuviesen Grandes Glorias Pero Él No Y Tampoco Buscase Tenerlas Por Lo Tanto Se Empieza A Dar La Idea De Que Quizás Mont No Estaba Buscando Gloria No Estaba Buscando Carecía De Ambición Propia Carecía De Una Búsqueda De Heroísmo Carecía De La Voluntad Propia De Si Yo Quiero Hacer Esto Y Alguien Le Dice No Pero Tu Funcion Hacer Esto Otro Pero Me Gustaría Tener La Oportunidad No Mont Era Como ¿Cuál Es Mi Función Es Esta Anda Para Allá Ya Yo Y Para Allá Y Eso Es Todo Entonces No Era Un Se Dice El Curso De Héroes Pero Él No Parecería Ser Un Héroe En Cambio Cumple Las Funciones Lo Cual Es Su Deber Eso No Lo Héroe Bueno Como Mont Cumple Su Función Pero Cecilia Se Encarga De Hacerle Ver Al Mundo Que Él Es Extraordinario Héroe Vemos Que En La Parte En Mont Tiene Que Escoltar Un Buque Hacia Magallanes Porque Puede Que Hay Alguna Amenaza Magallanes Proyectando Que Están Las Tropas En El Norte Puede Que Alguien Se Le Ocurra Ir Al Sur Entonces Valle Y Van Hacia Magallanes Y En Esa Parte Bueno Cecilia Morán Indica Lo En Todo El Rato La Mayoría De Los Cansos Jorge Jorge Mont Fue Apoyo Solamente Apoyo Y Tampoco Tenía Intenciones De Ser Más Que Apoyo Según Lo Que Se Indica Acá Comienza A Aparecer Así Un Vistazo De Lo Que Podría Ser Su Personalidad Una Personalidad Sumisa Una Persona Que No Va Más Allá De Lo Que Necesita Lo Cual Puede Ser Positivo En La Batalla De En El Combate Naval Tengamos Mont Tenía Que Tenía La Orden De Perseguir O Interceptar Un Buque Que Venía Desde El Norte Desde Perú Y Que Venía A 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 Interceptar Además De Eso Había Que Muchos Buques Salían Huyendo De La Batalla Ellos Tenían Que Perseguirlos Porque No Iban Directo A Batalla Sino Que Estaban De Soporte Tenían Que Perseguir A Los Buques Se Arrancaban Y En Ese Sentido Lo Trataron De Hacer Pero Nunca Al Al Buque Que Por Ese Nunca Hacían Nada Siempre Estaban Como Apoyando Pero Nunca Hacían Las Misiones Principales Cumplían El Deber Pero No Lograban El Objetivo Y En Ese Caso Aquí Cecilia Morán Lo Va Destacando Como Grandes Aventos Históricos Y Heroicos Y Es Fácil Decirlo De mi Posición Ahora Que Estoy Sentado En Una Silla Sería Diferente Estar En El Buque Mandándolo Y Comandándolo Pero Tampoco Es La Función De Un Historiador Llenar De Gloria Y Laureles A Alguien Que Cumplió Su Deber Entonces Muchos De Los Que Tenemos Acá Tenemos Mucho Mucho Mucha Golosina Eso No Quiere Que Sea Un Mal Libro De Historia Pero Es Mi Opinión Y Es La Reseña Que Yo Estoy Haciendo De Esto Por Último Otro Evento Que La El Desembalco En Pisagua Y La Campaña Entra Para Acá La Campaña Entra Para Acá Representó Un Momento En el Que Había Que Tomarse El Borde Costero De Cierto Lado De Bolivia Y De Perú Y Por Lo Tanto Requería Una Intervención Marítima Y Militar Y Eso Hizo Que Por Fin Actuara La O'Higgins Al Comando De Jorge Montt Y Lograron Hacer Un Bombardeo A Una Sociedad Ni Si Tuvieron Que Mandar Sus Tropas Y Atravesar Líneas De Enemigas Entre Balazos Entre Bombazos No Simplemente Se Pusieron Al Borde De La Costa Y Dispararon Y Cañonearon A La Ciudad Y A Los Fuertes Y Destruyeron Un Fuerte Y Eso Fue La Función De Montt En La Guerra Aparte De Mucho De Estos Muchas De Estas Frases En Las Que Montt Es Hablado De Esa Manera En Que Se Dicen Que Gracias A Montt Lograron Llevar A Cabo La Guerra Al Pacífico Pero Si Eso Lo Hubiera Hecho Cualquier Ser Humano Que Hubiera Cumplido Las Ordenes Si No Lo Hubiera Cumplido Hubiera Sido Tradición Hubiera Sido Otra Historia Pero Diferente Entonces La Goleta Que Tenían Que Interceptar Se Llamaba Estrella Bueno Nunca Apareció Tampo Y Finalmente También Hubieron Intervenciones Terrestres No En El Sentido De Que Desembarcaron En Un Bote Tocaron El Borde De La Playa Con Sus Botas Y Dispararon Avanzaron Dispararon No Simplemente Tuvieron Que Interceptar A Uno Que Otro Transportista Que Iba Por El Borde De Transportaban Adquirir Un Poco De Guano Que Se Transportaban En Una Carreta Esa Era La Función De Jorge Montre El Gran Héroe Del Curso De Los Héroes Bueno También El Bloqueo Al Callao Que Corresponde A Ese Tipo De Funciones Que Bombardear Asediar Pero Desde Lejos Desde Alguna Milla Desde Dentro Del Mar Lo Mismo Aquí Pasó Con Respecto A Las Funciones Que Tuvo Ahí En Ancón También Tuvo Que Bloquear Ciudades Y Decirle A Sus Barcos Váyanse De Aquí No Se Metan En Este Puerto Ni Si Quiere Ocupar Los Barcos Y Aquí Llega Un Momento Importante En No No Se Opone La Mayoría De Todos Los Capítulos Cecilia Morán Dicen Que Jorge Mont Cumple Todos Sus Ordenes Aquí En Este Capítulo Jorge Mont No Va A Cumplir La Orden Resulta Que Mont Jorge Mont En Medio De La Batalla Cabe Enfermo Y Tiene Que Trasladarse A Santiago Mientras Todos Los Compañeros Estaban Luchando El Cabe Enfermo Y Se Traslada A Santiago Vuelve A Santiago O sea Valparaíso Está En Valparaíso Se Recupera Y Lo Mandan De Vuelta A La Guerra En Entre Tanto En Estud Acá En Santiago En Valparaíso La Zona Central Le Habían Preguntado Por Un Problema Que Hubo Con Un Barco Que Hundieron Entonces Él Decía Que No Todas Las Instrucciones Se Entendían No Toda La Instrucción De Los Capitanes De Los Altos Mandos Se Entendían A veces Porque Estaban Muy Lejos De Otro 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 No Era En Clara Entonces Eso Llegó A Oídos De Lo Alto Mando Que Estaba Ya En La El Barco Se Hundió Porque Los Altos Mandos No Daban Claras Instrucciones Entonces Cuando Volvió Mont Al Norte A La Guerra Fue Encarado Por El Almirante Rivero Y El Almirante Rivero Creo que Era Almirante Le Pregunta Que Si Era Cierto O No Lo Que Él Había Dicho Que Era Culpa De Ellos Que No Fueran Claras La Instrucción Y Por Lo Se Provocan Estos Desastres Como El Hundimiento De Un Barco Cuando Habían Llevado También La Batalla Excepto Por El Caso De Arturo Prat Entonces Él Le Dice Que Si Que Fue Así Que Realmente Él Dijo Que Había Sido Causa De Los Altos Mandos Entonces Él La Almirante Rivero Dice No Que Cambie Lo Que Había Dicho Y Que En Real Todo Es Era Mentira Que Estaba Hablando Falsedades Por Lo Tanto Cambiar Esa Versión De Lo Que Él De Se Testimonio Y Jorge Mont Se Opone Le Voluntad Como Le Sucede A La Mayor De Que Pasan Eso Como Arturo Pratt También Entonces Lo Destituyeron En Este Caso Arturo Pratt Lo Mandaron Un Barco A Línea De Fondo Ahí En Iquique Pero Pero Aquí Lo Destituyeron Y Lo Mandaron De Vuelta A Val Para Eso Para Estar Sumareado Entonces Mientras Estaban Todos Haciendo En Batalla En El Norte Mientras Se estaban Produciendo La Última Batalla Heroica En El Norte Jorge Mont Que Ya No Estaba Enfermo Ahora Estaba Sumareado Esperando Una Resolución Al Final Pasa La Resolución Y Se Declar Que Ya Todo Se Olvide Dejen El Pasado Total Ya Estamos Todos Estrofando Y Se Manda Para El Norte De Nuevo Y Es Donde Participa En El Sitio Del Callao En El Puerto Pero Bueno Aquí Uno Podría Decir Bueno Al Final No Hizo Nada Al Final No Aportó Nada Más Que Cumplir Su Deber No Hay Nada Heroico En Jorge Mont Pero Estamos En Una Época Diferente Habría Que Estar En Los Minón Que No Iba A Decir Que Ser Equivocado Sino Que Se Permitió Mantener Suprío Aquí Es Donde Cecilia Morán Aprovecha De Dar Un Poco Más De Laureles Y Dice Uno De Aquellos Marinos Marineros Olvidados Y Que Sin duda Actuaron Memorablemente En Cada Una De Las Campañas Que Hemos Repasado Fue Jorge Mont Álvarez Quien Como El Mismo Lo Dijo En Algún Momento Quizás No Gozó De La Suerte Que Combinada Con La Capacidad Otorga La Gloria Pero Que Sin lugar A dudas Tiene El Valor De Haber Sido Parte De Todo Aquel Conjunto Que Hizo Posible Victoriosos Resultados Para Chile Jorge Mont También Era Consciente Que No Hizo Nada De Hecho Hasta En Los Periódicos Lo Criticaban Diciéndole Que No Había Hecho Nada Y Que Siempre Llegaba Tarde A Todo Y Que Nunca Lograba El Objetivo A pesar De Cumplir Su Deber Y Eso Es Lo Que Se Trata De Revitalizar Lo Que Siento Yo Que Trata De Revitalizar La idea De Jorge Mont Porque Jorge Mont Queda Al Final Como Un Traidor Traidor De Balmaceda Es Como El Título Jorge Mont Presidente De La República Traidor De Balmaceda No Está Jorge Mont El Héroe De La Guerra Al Pacífico No Está Jorge Mont El Héroe De La Guerra Contra España No Está Jorge Mont No Es El Traidor El Que Traiciona A Balmaceda Entonces Eso Trata De Hacerse De El Morán Trata De Revivir Esta Historia Y Trata De Darle Estos Ámbitos Mayores A Jorge Mont Punto En El Que Jorge Mont Ya Pasa La Guerra Al Pacífico Y Se Establece Como Un Consejero Para La Naval Un Consejero Para La Armada En Este Caso Lo Delegan Para Ir A Europa Y En Europa Tienen Que Seleccionar Los Juan José La Torre Creo Con Jorge Mont Y La Pelilla Es En Que País En Francia O Inglaterra Juan José La Torre Prefería Francia Y Jorge Mont Prefería Londres Inglaterra Entonces Al Final Jorge Mont Lamentablemente No Le Hacen Caso Y Se Deciden Por Francia Aquí Esta Vez También Le Piden Cuando Vuelve Aquí A Chile Le Piden Que Reprima Una Huelga Que Hay Y Jorge Mont Dice Que No La Va A Reprimir Porque Es Una Huelga Que Pertenece Al Ámbito Político No Al Ámbito Militar En Ese Aspecto Tiene Un Punto De Apoyo Bastante Fuerte En Su Argumento Porque Como No Es Militar La Huelga Por Lo No Requiere Ser Reprimida Militarmente Esto Lo Hace Que Como Desobedece Una Orden El Almirante No sé Cual era Función De William Rebollado En ese Entonces Que Había Liderado Toda La Estrategia En la Guerra Pacífico Y Ahora Era Un Héroe William Rebollado Lo Manda A Retiro Por Haberse Opuesto A Reprimir La Huelga Y Balmacea Le Dice Que No Que Mantenga Su Posición Así Es Como Balmacea Le Salva El Cargo A Jorge Mont Y Por Último Luego Se Empiezan A Ver Cuáles Son Los Motivos Que Van A Generar La Guerra Al Pacífico La Guerra Civil De 1891 Entonces Cecilia Moran Trae Trae Las Explicaciones Que Generalmente Se Dan Lo Primero Es Que Es Una Lucha Del Ejecutivo Contra El Legislativo Esto Es una Postura Que Tienen Los Defensores De Balmacea Por otro Lado Está La Visión Marxista De Ramirez Nicochea En El Que Hay Un Interés Político Y Económico En El Control Del Salitre De Parte De Otros Países Como Inglaterra Y Que Se Choca Con Los Intereses Que Tiene Balmacea De Controlar Esos Recursos También Está La Tesis De Alejandro San Francisco Que Manejan Como Argumento El Odio Político Y Que Hubiese Intervención De Los Militares En La Política Y Por Último Julio Pinto Que Busca Una Que Establece Que Hay Argumentos Que Indican Que La Guerra Civil Fue Para Tratar De Cambiar Lo Más Posible La Constitución Y Volverla Una Constitución Más Parlamentaria Que Es Presidencialista Se Trata De Hacer Una Decentralización Política Y Por Lo Tanto Así Lograr Que La Oligarquía A Través Del Parlamento Lograr Obtener Hacer Leyes Que No Necesitaran Al Presidente En pocas Palabras Por Ello Así Pasa Mont En Estos Momentos De Tensión Cuando Se Empieza A Originar La Guerra Y Es Así Que Le Dicen A Jorge Mont Si Él Está Dispuesto A Liderar La Junta Militar Para Derrobar A Balmaceda Y Se Lo Proponen En primer Lugar Porque Siempre Se Dice Que La Guerra Civil Fue Una Guerra Entre La Marina Y La Armada Y El Ejército Pero Resulta Que No Es Así Hay Mucha Gente De La Armada Que No Quería Participar En Esto Y En Este Caso William Rebolledo No Quería Participar De Esto Así Que Por Descarte Fueron A Otros Héroes Y Fueron Descartándose Fueron Diciendo Que No Hasta Que Llegaron A Jorge Mont Que Dijo Que No Que No Quería Participar En Eso Pero Había Mucho Que A Él No Le Gustaba De Balmaceda Y Que Él Participaría Siempre Cuando Esto No Se Convirtiese En Un Golpe Militar Sino Que Se Convirtiese En Una Forma De Destituir A Balmaceda Para Poner A Otro Presidente Entonces Ahí Vemos Como Jorge Mont Al Final Primero Dice Que No Y Después Lo Convencen De Que Diga Que Si Su Voluntad Es Cero Así Es Como Jorge Mont Asume La Directiva De La Junta Militar Y Van Suciendose Todas Las Batallas Todos Los Enfrentamientos Que Hay Entre El Grupo Revolucionario Y El Grupo De Balmacedista Va Pasando El Tiempo Se Van Al Principio Hay Unos Triunfos De Balmacedista Y Luego Comienza A Darse Vuelta El Panorama Para Ellos Y Hay Triunfos Para Los Revolucionarios Finalmente Bueno Aquí En Este Caso La Casa De La Mayoría De Los Revolucionarios Son Saqueadas Entre Medio De Las Casas De Los Grandes Líderes Y También De Montos Al Final Lo Que Ocurre Fue Que Se Logra Llegar Al Final De Este Conflicto Y Se Termina Con El Suicidio De Balmaceda Hay Una Cosa Muy Extraña En Este Libro Porque Se Habla También De Las Campañas Que Ocurren Para Hacer Que Balmaceda No Obtenga Créditos No Obtenga Fondos En El Extranjero Y También Se Habla De Los Barcos Que Se Estaban Construyendo Esos Barcos Que Habían Provocado La Palida Entre La Torre Y Mont Bueno Esos Barcos Estaban Construyendo Y Esos Tenían Que Venir A Chile A Apoyar A Las Tropas Del Ejército Chileno Pero Como Venían Se Supone Que Estaban Mandados A Fabricar Iban A Llegar En El Momento De La Guerra Civil Entonces Todos Se Decían Hay Que Interceptar Esos Barcos Porque Si no Van Llegar Al Dominio De Balmaceda Y Balmaceda Va Tener Barcos Para Combatir A Los Revolucionarios Que Ya Control En El Mar Entonces Esta Campaña Se Libra En Europa Por Supuesto Y Esta Campaña Es Bien Vista Por Mariano Larraín En Este Libro De Acá Sin Embargo En Ningún Pie De Página Aparece Mariano Larraín Siendo Que Este Es Un Capítulo En Que Se Habla De Lo Que El Investigó En Una De Sus Ensayos Entonces Si Se Habla De Otros Miembros De Este Libro Por Ejemplo De Soledad Del Villar Se Habla Se Cita Aquí El Pie De Página Pero No Aparece Ningún Pie De Página Mariano Larraín Es Como Si Lo Hubiesen Olvidado O No Hubiesen Querido Agregar A La Bibliografía De 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 Tampoco Está En La Bibliografía Final Mariano Larraín No Está Mariano Larraín Siendo Que Él Investigó La Campaña Francesa ¿Por qué? ¿Por qué Cecilia Morán No Incluyó Mariano Larraín Bueno Dejémoslo Para Después Ocurre El Fin Del Conflicto Y Con Eso Mont Termina Siendo Designado Como Presidente Presidente De La Junta Líder De La Junta Entonces Luego Del Fin De La Guerra Civil Mont Es Designado Como Líder De La Junta Y En Ese Caso Él Debería Ser Designado Después Uno De Las Posibles Alternativas Para Ser Presidente De La República Creo Que Haber Leído En Otro Libro En El Que Se había Pedido También A Vaquedano Que Fuera Presidente Pero No Quiso Entonces Se Establece Que Tendría Que Hacerse Unas Elecciones Presidenciales Para Respetar La Institucionalidad Y No Convertir Esto En Una Dictadura Porque Si De la Guerra Civil Le hubiesen Pasado A Designar A Un Presidente Hubieran Que Todo En Una Dictadura Que Es Lo Que Estaban Combatiendo Entonces Para No Provocar Eso Se Designa Que Van A Haber Elecciones Presidenciales Y Ahí Es Donde Aparece La Propuesta De Elegir A Mont Como Presidente Ya Que Él Se Especializa En Cumplir Las Ordenes Y Cumplir Las Funciones Y No Tiene Voluntad Propia Entonces Lo Más Seguro Es Que Él Salga Como Una Buena Alternativa Para Ser Presidente Considerando Que Esta Vez El Parlamento Quiere Tener Mucho Poder Entonces Luego De Varios Años En Los Que Está Siendo Vitoreado Por Ser Un Gran Marino Un Gran Héroe Se Elige A Mont Y No Está Aislado Del Canto Y Está Aislado Del Canto Que Era Otro Héroe Que Si Estuvo En Batalla Dice Estaba Enojado Entonces Lo Que Dicen Es Que Varias Aquí En El Página 173 Dice Varias Son Las Fuentes De Estudios Que Hemos Consultado Acer De Este Personaje Después De Terminada La Guerra Civil De 1891 Virgilio Figueroa Entrevistó A Este Personaje En Sus Palabras Es Posible En Resentimiento Precisamente Porque Consideró Que Él Merecía Haber Sido Nombrado Presidente De La República Además Es Interesante Lo Que Dice Ya Que Atribuye El Tríbonfo De La Guerra A Su Propia Actuación Y En Cierta Forma Al General Corner Le Atribuye La Organización De Las Fuerzas Restauradoras Dejando Amont Dejando Amont Como Un Simple Adorno En El Proceso Esto Es Que Va A Decir Stanislao Del Campo Corner Me Robó La Victoria De La Revolución Que Se Debe A Mi Solo Los Directores De Ellas Fueron Unos Ingratos Conmigo Debieron Darme La Presidencia Y Se La Dieron A Jorge Mont Que Nada Hizo Y No Pasó Por Los Peligros Que Yo Pasé Ni Tuvo La Responsabilidad De Las Batallas Corner Era Un Organizador Y Preparó Las Fuerzas Restauradoras Pero Yo Dirigí Yo Dirigí El Combate Y Yo Dirigí Al Combate Y A La Victoria Esto Lo Dijo Stanislao Del Canto Fue Así Es Así Como Mont Es Visto Como Alguien Que No Tiene Voluntad Y Que Es Precisamente El Modelo Perfecto De Presidente Un Presidente Sin Voluntad Alguien Que No Tiene Indice Indicio Alguno De Ambición Y Por lo Tanto Es Fácil De Manipular Es Fácil De Convencer Y Por lo Tanto Es El Mejor Presidente Para Un Gobierno Parlamentario Un Presidente Que Nada Haga Luego De Eso Mont Es Elegido Presidente Y Se Enfrenta A Varios Problemas Primero Sus Funciones ¿Cuáles son las Funciones Un Presidente Que Viene De Una Guerra Civil Tratar De Unificar Al País Reunificar Y Se Enfrenta También A Otros Problemas Por ejemplo El Incidente De Baltimore Donde Unos Marineros Se Pelean Con Unos Marineros Norteamericanos Y Matan A Unos Norteamericanos Entonces Aparece La Embajada De Estados Unidos Diciendo Que ¿Cómo Era Posible Que Ocurriera Esto Acá Y Que Etcétera Hay Considerar Que Estados Unidos En Ese Entonces Tenía Muchas Intenciones De Estuvo Muy A La Sombra Detrás Manipulando Y Apoyando A Perú Para Que Se Quedara Con El Norte Chireno Y Fue Uno De Principales Financiistas Del Gobierno Peruano Para Que Atacara Chile Mientras Que Por Otro Lado Estaba Inglaterra Tratando De Apoyar A Quien Ganase Y Francia Entonces Era Una Lucha Internacional Por Este Pequeño Grupo Territorio Donde Está Salitre Un Recurso Muy Importante Para La Construcción De Bombas Y Para De Fertilizantes Entonces Así es Como Monza Enfrenta Con Esta Situación Contra Norte Americano Que Exigían Justicia Y Exigían Un Pago Un Pago En Retribución En Dinero Entonces Después De Que Muchos De Los Gobernadores O sea De Los Políticos Chilén Dijeron Que Como Es Posible Que Nosotros Nos Tendríamos Que Tirar Al Suelo Y Pedir Disculpas Por La Muerte De Un Marinero Norteamericano Siendo Que Eso Había Hace Una Pelea De Bar Y Por Que Andar Pagándole Etc Bueno Jorge Mon Decide Que Le Paguen A Estados Unidos Y Que Todo Termine Y Que Manten A Los Marineros Chilenos Presos Para Norteamérica Eso Fue Más Que Ceder A Las Como Inglaterra Que Defiende A cada Uno Ciudadano Donde Este Un Ciudadano Inglés Estará La Corona No Acá No Jorge Mon No Lo Que Se Refiere Con Un Goberno Parlamentario Bernardino Bravo Indicaba Que El Parlamentarismo Era El Momento En Que El Gobierno El Presidente Y Los Partidos Tenían Diferentes Situaciones Parlamentos Tienen Diferentes Situaciones Antiguamente Los Partidos Buscan El Apoyo El Presidente Que Tenían Mucho Poder Mucha Autoridad Ahora El Presidente Busca El Apoyo De Los Partidos Del Parlamento Y Por Otro Lado Julio Geise Indica Que Ya Es Diferente El Sistema Parlamentario Porque El Presidente No Puede Designar Sucesores O No Puede Hacer Grandes Designaciones De Funcionarios Públicos Esta Vez Ahora Se Tienen Que Elegir Por Votaciones Y Los Representantes Públicos Y No La Dictación Del Presidente Por Otra Parte Fernando Pinto Indica Que Fernando Pinto Indica Que No Hubo Muchos Cambios En Realidad Fue Esto Un Pseudo Parlamentarismo Más Que Nada Hubo Una Transparencia En El Momento De Elegir Pero Más Allá De Eso No Hubo Cambio La Influencia De Los Partidos Ya Estaba Desde Antes Entonces Aquí Heise Indica Que Que Hubo Un Problema Porque Como Mont Tenía Poca Voluntad Heise Julio Heise Indicaba Que Mont Como Tenía Muy Poca Voluntad Los Partidos Empezaron A Sobrepasarlo En Vez De Haber Una Figura Fuerte Para Tratar De Controlar Algo Este Cambio De Switch Mont No Logró Hacerlo Y Los Partidos Lo Empezaron A Sobrepasar Y Es Así Como Empiezan A Haber Un Cambio De La Perspectiva De Mont Que Empieza De Que Pasó De Ahora Del Héroe De La Guerra Pacífico Y De Héroe De La Revolución Contra Almacéda Antidictorial Ahora Se A A Los Principales Puntos Que Fueron Fue El Tratar De Cambiar El Intervencionismo Electoral Porque Antiguamente Como el Presidente Designaba El Sucesor Para Que Le Prestara El Apoyo Para El Siguiente Candidato Y También Elegía Ciertas Funciones Públicas Entonces Tenía Mucho Control Eso De Cambiarlo También Se Cambió El Hecho De Que Los Parlamentarios No Fueran Funcionarios Públicos Que Estuvieran Solamente Una Función Y Que También Se Logró Que Las Comunas Eligieran Que Pudieran Realizar Sus Propias Elecciones Es Es decir Que No Hubiese Una Intervención Estatal En Elección De De Las Gobernadores Entonces Así Había Una Mayor Transparencia Y Por Lo Tanto Un Mayor Control Local De Las Decisiones Políticas Locales Ahí Es Donde Se Le Poder Que Van Casi Saboteando A Los Gobiernos La Elección De Los Ministros Generalmente Es Una Repartición De Poder Dentro De Los Partidos Políticos Entonces Los Presidentes Van Eligiendo Ministros Para Que Un Partido Político Tenga Una Representación Del Gobierno Y Así Cada Partido Político Tendrá Como Tiene Una Representación Se Mantiene Tranquilo Sin Molestar Sin Provocar Problemas Así Lo Grupos De Ministros Mont Hasta Que Vio Que Ya Las Peleas Entre Los Partidos Eran Gigantes Que Muchos Partidos Destruían A un Ministro Lo Cuestionaban Y Lo Mandaban A juicio Y Así Provocaban Una Que Otra Zancadilla El Gobierno No Avanzaba Finalmente Mont Después De Nueve O O Ocho Cambios Ministrales Decide Eligir Por El Mismo Sin Sin Ningunas Cuotas De Poder A Nadie Elegir Sus Propios Ministros Y Eso Algo Fuerte Porque Mont Era Alguien Que Miraba Nomás Alguien Que Veía Cómo Se Desarrollaban Las Cosas Pero No Era Alguien Que Se Dedicara A Tomar El Control Entonces Eso Fue Casi Al Final Del Gobierno Mont Las Cosas Que Va A Hacer Mont En Su Gobierno Lo Que Va A Darle Prioridad Es Educación Tratar De Modernizar A La Armada Fortalecerla Estabilizar La Economía Y Va A Tratar De Pasar De Nuevo Al Oro Para Abandonar El Billete El El Papel Porque El papel Provocaba Problemas Tanto En La Creación De Papel Moneda Como También En La Falsificación De Papel Moneda Entonces Prefirieron Pasar Al Oro Que No Era Tan Falsificable Y Por Tanto No Afectaba Tanto No Había Tanto Deterior De La Economía Y Finalmente La Reconciliación Entre Los Balmacedistas Y Los Revolucionarios Entonces Esos Fueron Los Ejes Que Iba A Dar Jorge Mont A Su Gobierno También Trató De Mantener Unas Buenas Relaciones Con Todos Los Países Con Inglaterra Con Francia Con Alemania Con Estados Unidos Con Argentina Con Perú Con Bolivia Trató De Ser Siempre Lo Menos Incidente Posible Ahí En Ese Sentido El Único País Que Causó Problemas Fue Argentina Argentina Con A La Cima De La Montaña Y El Curso De Los Ríos Y Eso Fue Como Lo Que Causó Más Tensión En Esa Época En Cuanto A Relaciones Internacionales Y Así Es Como Se Aborda Cecilia Morán Todos Los Cambios Que Hizo Muchos De Estos Cambios En Realidad No Sabemos Si Son Efectivo O No Porque La Mayoría Se Basaron En Los Cambios Que Va Haciendo El Gobierno No Sabemos O sea Por lo Menos Yo No Me Quedó Claro Que Tan Efectivo Era Esto Que Tanto Se Concreto De Lo Que Decían Los Discursos Entonces Ahí Donde Me hubiera gustado Más Ver Cosas Tangibles O sea Si Dice Que Se Hizo Esto En Educación Que Se Mostrara Con Números Con Estadísticas Pero Tal No Se Cecilia Morán Quizás No Quiso Agrandar Tanto Este Libro No Quiso Agrandar Tanto El Libro No Quiso Tanto Extenderlo En Una Parte Del Libro También Se Indica Lo Siguiente Aquí Ya Como No Hace Mucho La Gente Empieza A Cuestionarlo Los Partidos Empezan A Cuestionarlo Y Ahí Empezan A Tradicionarlo Claramente Entonces En Los Diarios Se Puede Ver Lo Siguiente Dice Podemos Simple Ejecutor Del Pensamiento Intermitente Y Distraído O Apasionado De Nuestro Turbulento Cuerpo Legislativo En La Satisfacción De Las Necesidades Incesantes De Nuestra Vida Social Y Política O Se Permitiría También Como Los Administradores Supremos Y Gobernantes De Otros Países Y Del Nuestro Antes Del 7 De Enero La Fecha La Cuando Se Levanta La Sobre La Dirección De Los Negocios Públicos Aquí Ya Empiezan A Ver Cuestionamientos Cuestionamientos A Montt Sobre Su Capacidad De Mando Sobre Su Fuerza De Mando Sobre Su Voluntad De Mando Sobre Su Voluntad Propia Esto Es De La República Del 2 De Junio De 1892 Un Año Después De Que Empezó A Gobernar Casi Bueno Un Unos Meses Después De Que Se Empezó Formalmente A Gobernar Montt Y Es Así Como Se Empieza A Dar Vuelta Toda La Vida De Montt Toda La La Perspectiva Porque Empiezan A Cortarle Las Patas De Confianza Para Confianza Confianza Para Comprender Que No Basta Al Hombre De Estado Querer El Bien Sino Que Es Menester Que Tenga La Ciencia De Saber Conocer A Sus Cooperadores Y La De Estar Siempre En Guardia Para No Permitir Que Estos Se Burlen Aparentando Secundar Los Planes Que Les Encomendan Entonces Empiezan A Decir Que Jorge Mon No Es Que Sea Malo Es Que No Tienen La Fuerza Suficiente Como Para No Tienen Conocimiento Suficiente Como Para Saber Que Quienes Son Los Que Le 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 Aconsejan Quienes Están Alrededor De Tal Vez No Es Que No Tenga Voluntad Es Que Tal Vez Le Hacen Parecer Un Mundo Que No Necesita Que No Tiene Necesidad De Intervenir Pero Bastante Difícil Si Porque La Historia Patria No Registra En sus Anales Ni Un Gobierno Más Falto De Conciencia Que El Actual Decimos Falto De Conciencia Porque Ha dejado A Los Vampiros Del Pueblo Dictar Leyes Perjudiciales A sus Intereses Es decir Mont Ha dejado Que Los Partidos Y Todos Los Ambiciosos Hagan Lo Que Quieran Y Eso Lo Convierte En Un Mal Presidente Más Mal De Eso Hace Que Con El Tiempo Se Vayan Dando La Vuelta Muchos De Sus Seguidores Y Que Se Empiezan A Indicarlo Como Alguien Que No Merece Estar La Presidencia Y Lo Empiezan A Cuestionar Etc También Hay Un Apartado Bastante Interesante Que De De Ella Hubiese Ser Interesante Saber Que Opiniones Tenía De Su Marido Que Viajara Todo El Tiempo De Su Marido Siendo Cuestionado De La Represión Etc Más Que Más Que Hacerlo Como En Función Del Marido Es Para Saber Que Opinión Tenía Ella Como Mujer Pero Debe Haber Muy Poca Biografía de Los Últimos Años Del Modernizador Y Fortalecedor De La Armada De Chile Entonces Está Como Después De Ser Presidente Cuando Termina Su Presidencia Se Dedica A Ser General Director General De La Armada Como Tal Empieza A Buscar La Forma De Fortalecer A La Armada Traer Barcos Nuevos Reparar Los Que Quedaron Dañados Por La Guerra Civil Etc La Mayor De Deputando Él Después Y Junto Con Eso También Traen A Uno De Mayores Buques De Guerra Del Mundo Del Estilo Tipo Dread Note Que Es El Almirante La Torre El Almirante La Torre Por Sobre No Se Manu Es Jorge Mato Luego De Eso Le Ofrecen La Alcaldía De Valparicio Que Es Algo Que Él Sie Dice Que No Quería Ser Nada Más Político Después De Ser Presidente No Quiere Ser Nada Más Político Pero Si Le hubiera Gustado Ser Alcalde De Valparicio Y Es Lo Que Logra También Logra Ser Alcalde De Valparicio Y Ahí Pasa Sus Últimos Años Lo Nombran También Les Dan Una Condecoración La Reina Inglaterra La Corona Inglesa Le Da Una Condecoración Que Una De Las Pocas Personas Que Bueno Eso Ha sido La Mayoría De La Vida De Jorge Mont Fue Parte También Del Cruz Roja En Chile Entonces Fue Una Buena Persona Y Finalmente Cuáles Son Los Beneficios Que Hubieron O sea Los Aportes Que Hizo A Valparicio Como Alcalde De Valparicio Entonces Lo que pide Sese Le Borano Es Que Haya Una Revalorización De Esta Imagen Y Trata De Hacerlo A A A A De Este Libro De La Imagen De Jorge Mont Como Alguien Que Fue Un Presidente Que No Fue Un Traidor Que No Fue Alguien Que No Tuvo Un Tad Como Ha sido Recordado Por El Tiempo Y Alguien Que No Cedio Frente Los Partidos Sino Que Tuvo También Algo Que Algo Algo Hizo Y Ahí Es Donde También Se Menciona Por Ejemplo Cuando Hubo Una Una Innauguración Con Ahí Michel Bachelet Y Ahí Ricardo Lagos Esta Revalorización De La Imagen También Ha Llevado No Se Que Este Buque Petrolero Sea El Almirato Mont Un Buque De Guerra Pero Es Algo Conclusión Lo Que Yo Puedo Calcular De Conclusión Y Lo Que Trata De César Amorán Es Que Mont La Idea Es Que Nunca Se Ha Recordado Como Alguien Relacionado Con Manuel Mont Sino Que Tenga Una Un Un Recuerdo Propio Mont Fue Un Presidente Bisagra De Un Sistema De Gobierno A Otro A A pesar De Fernando Bravo Y Fernando Pinto Que No Habían Sido En realidad Cambio De Sistema Pero Bueno Aquí Cecile Amorán Lo Interpreta Así Como Un Cambio De Sistema Y Que Fue Muy Diferente A Los Gobernadores Latinoamericanos Porque La mayoría De Gobernadores Latinoamericanos Terminaban En Dictadura Cuando Pasaban De Una Revolución Terminaban En Dictadura Y Aquí Jorge Mont No Fue Así Jorge Mont Quizás No Tuvo La Voluntad Propia Para Ejercer Cargo Para Ejercer Poder Pero Tampoco Tuvo La Voluntad Para Pasarse Al lado Oscuro De La Fuerza Pasarse Al lado Oscuro Del Poder Dejarse Absorber Tal 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 Tan Islado Del Campo Hubiese Sido Una Mala Elección Como Presidente Porque Con Esa Ambición Que Tenía Puede Hace Volto Un mal Presidente Y Un dictador Típico Latinoamericano Pero como era legal Como en palabras De Dungeon And Dragons Era Un legal Bueno O Un legal Neutro Incluso Hacía Todo De Acuerdo De Los Parámetros Cumplía Las Ordenes No Lograba a cierto objetivo, pero cumplía la orden, dentro de las órdenes, a pesar de haberse opuesto varias veces, pero por ejemplo, apaciguó las rebeliones, las huelgas, pero cumplió la orden, entonces si se puede decir que Jorge Montt fue un buen presidente porque estuvo dentro de la institucionalidad dentro de la constitución y cumplió su objetivo finalmente, tenemos aquí lo anexo una entrevista que se le hizo a Jorge Montt en el parte del New York Times en 1892 el testamento de Jorge Montt donde entrega todas las cosas que, sus posiciones, incluso la casa que le regalaron su amigo después que fue presidente, porque después que fue presidente no tenía lugar donde ir, cuando el presidente dormía en la casa de gobierno entonces una vez que ya no eres presidente, tenés que ir a dormir en tu propia casa, pues en ese caso, él no tenía un hogar, no tenía una casa entonces los amigos le regalaron una casa y por último en la bibliografía tenemos esta bibliografía entre la que no aparece Mariano Larraín y aquí termina todo aquí sale un un comentario la bibliografía de Jorge Montt que nos entrega la historiadora Cecilia Morán viene a llenar un vacío en la historiografía nacional ya que no solo aporta antecedentes relativos a la vida privada de Mariano sino que también permite relacionar en forma bastante precisa y completa los aspectos de su vida personal con aquellas de una etapa importante de la vida nacional eso sería todo les agradezco en el alma y aquí está y aquí está